Donde quiera que estés no te voy a olvidar Seguiré siendo tuyo toda la eternidad He llorado por ti y no quiero llorar He callado este amor que quisiera gritar Te arrancaron de mí, me llevaron tan lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor, entre tanto silencio Sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor No me dejes así, yo sin ti no doy más Líbrame de tu adiós, de esta herida mortal Aquí en mi corazón, guardaré tu lugar Aunque pase un mil años, siempre te voy a amar Sé que nunca jamás dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estalle la tierra y se acabe mi suerte Seguiré aquí esperando por ti Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Vuelve a mí, que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor, vuelve a mí Ya no tardes más, por favor Vuelve a mí